Música Música Amor, estoy solito Apúrate mujer, haz que troquee Se cruce en mi camino Música 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 Em intentar vivir sin tu cariño Lomití imaginarme tu traición No pode imaginarme tu egoísmo Sabes que te quiero de verdad Pero se merece tu brillar Vuelve contigo amor Oiga, quiero estar calenticos Música Amor, te necesito Mi alma te lo dice con un grito Amor, estoy solito Apúrate mujer, haz que otro querer Se cruce en mi camino Arriba esos bailes, vamos Bueno chiquitos, los sueños Vamos ¡Vamos! 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 ¡Esa es linda! ¡Vamos volando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba chiquita! ¡Porque te dicen! ¡Opa! ¡Vamos! 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 Si no me gustan vos, Pato, mi voz adelante, dale paso, arriba mi amigo. Y seguimos cantando, seguimos cantando, vamos. Y seguimos cantando, vamos, chiquita. 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 Seguimos cantando. Buenas, chiquita. Vamos, chiquita. Vamos, chiquita. Una mano a distancia, todo lo que te end tengo aquí, amor. Amor a la distancia, me arreglaste el vuelo, no daño rota Y sabes que soy casado, y no lo voy a negar Yo quiero que la entiendas, es difícil para mí Por fin no quiero perder, no quiero sentir por mí Amor a la distancia, es algo muy difícil No quiero lastimarte, no sabes cómo decirte Espero que la entiendas, lo que yo te puedo dar Si no conoceremos, podamos continuar Amor a la distancia, me arreglaste el vuelo Y sabes que soy casado, y no lo voy a negar Yo quiero que la entiendas, es difícil para mí Por fin no quiero perder, no quiero sentir por mí Amor a la distancia, es algo muy difícil No quiero lastimarte, no sabes cómo decirte Espero que la entiendas, lo que yo te puedo dar Si tanto nos queremos, podamos continuar Para mí ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uuuu! ¡Algo arriba, los hinchas del rime! Yo nací de Boca, un, dos Y los hinchas de los maestritos de Chalapé ¡Algo arriba, Riva! ¡Te quiero, mi amor, te quiero! ¡Sigue! ¡Buenos días! 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 con nosotros ayer volar si a la andar lloraré lloraré en tus contiguos si te está en esa que viene no podrás con nosotros con nosotros con nosotros contigo mi amor si mi amor si si salió 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 mamá mamá allen 10 ocho más 2 y otra bojita, y otra bojita, y otra bojita 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 ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ahí están mis amigos! ¡Los buenos amigos! ¡Porque es una noche única! ¡Es el lado de la pobreza! ¡Gracias! 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 Pues, yo soy el costeador, con fuerza y con pasión, los tengo muchos de rojos. ¿A mí decir que suena un poquito también? Sí, así o que sí. ¡Otra vuelta! ¡Tiene de 4H! ¿Qué me falta? ¡No me parece! ¡Tiene de esa! ¡Siga! ¡Vamos, amigo Vichy! ¡Siga! ¡Se cae! ¡Siga! ¡Gracias! ¡No me parece! ¡Cara! ¡Siga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí Corre un poquito Te queda vida todavía Vamos, vamos Salvaquero ¡Vuelva, vuelva, 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 vuelva chiquilla ¡Vuelva, vuelva, 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 vuel Y menos cosas que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero en el ojo te dudas a sufrir Pero recuerda lo que es perfecto Y no me lo verás Antes de cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me he olvidado, es la vida casi que cambiará Por la aventura que tu vida verás Será tu cárcel y no pasará Me he olvidado, es la vida casi que cambiará Pero en el ojo te dudas a sufrir Pero recuerda lo que es perfecto y no me lo verás Antes de cosas mejores tendrás Pero en el ojo te dudas a sufrir Pero en el ojo te dudas a sufrir Y otra boñita, y otra boñita Y otra boñita, y otra boñita Se llama Listo Castillo, es hermoso, llámame Una razón de la realidad para que lleve su nombre Será que siempre fuiste un hombre Y era eso y suficial Por eso Listo Castillo Hoy te quiero recordar Hoy te quiero recordar Sopu, 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 Javi Otro boñita, y otra boñita Los chicos vamos Vamos, Juárez Se sigue, sigue Sigue Seguimos las palmas, las palmas Arriba, arriba los hichas de color esta noche Los de unión Julio, Julio... Llego, Llego... De lo maestrito! Pero si hinchas de mija! Si señor! Porque esta noche amigo no te enojes Pero si tu mujer quiere ser mi amante El pañuelo te da de bueno Esa! ¡Vamos allá! ¡Vámonos en casa, compañeros! ¡Sale, sale, sale! Solamente quiere ser mi novia, quizás. ¡Se arma la pobía en la noche! ¡Cuándo es loca, amigo! ¡Cuándo es loca! ¡Me tira! ¡Ajá! ¡Vámonos! Si tú quieres, quieres ser mi amante. Si tú quieres, me quieres enamorar. ¡Cuándo quieres ser enamorado por los mensajes, por el WhatsApp! ¡Cuándo tú no estás, me llama la mensaje, diciendo que me quieres, diciendo que me adora! Tú eres mi amigo, si no quiero traicionarte Ella solo dice que quiere ser mi amante Ella solo dice que quiere ser mi amante Si tu mujer me quiere enamorarte De tu mujer estoy enamorando A los mensajes de saludarte Cuando tú no estás, ella manda mensajes Diciendo que me quiere, diciendo que me adora Tú eres mi amigo y no quiero traicionarte Ella solo dice que quiere ser mi amante Que sigan el baile nomás Yo lo digo, yo y no quiero traicionarte Siempre hay una distancia Hasta tú eres mi amante Tengo una distancia Ahora te saldrá Tú eres mi amante Sición sabemos algo Increíble Impresionante Vamos La última Una más Eso ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias! 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 Fuerte, fuerte el aplauso para los nuevos maestritos del Cháblame, ¿eh? Bueno, vamos al descaso pero antes, Juan Pablo ¡Una más y una, dos! ¡Vamos, vamos! Vamos a hacer el último entonces ¡Van a escuchar esta! ¡Esta es nueva, escuchá! ¡Vale! 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 ¡No tenemos roto, hermano! ¡Vale! 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 ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¡Pueso! ¿Qué será que cuando callo yo no puedo romper? ¡Vale! ¡No te das mi cajita! ¡No te das hecha de ir! ¡Vale! 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 Fue una producción de Gigacom